Bueno, mi vida no era tan estable como ahora. Con el trabajo que ahora tengo, tengo dos niñas a las cuales mantengo. La economía no me alcanza. Siempre pasa algo, ¿no? Mi nombre es Caterin Terrazas, pero más me conocen por Katy. Trabajaba con los niños del CAM a nivel de su violencia, de cómo ingresaban cada niño. Ha surgido la idea de tener animalitos. Hemos querido abrir una granja, más que todo así para un área terapéutica, tanto como los niños como para las mamás. Porque tanto así las mamás iban fin de semana a pasar con sus hijos, junto a sus hijos, y era muy lindo. Y es así que nos hemos venido el año pasado en diciembre aquí, y actualmente tenemos 4.000 gallinas. Bueno, yo soy Caterin Terraza y estoy aquí encargada de la granja, en todo lo que se refiere a alimentación, salud de las gallinas. Mi papel fundamental aquí es la alimentación de las gallinas, entonces recién van a empezar a poner huevitos. Por ahora sí nos está yendo muy bien. Yo soy encargada de las ventas. He aprendido aquí, porque no sabía nada de ventas, pero he aprendido aquí. Se hace de todo en la granja, no solo de ventas. Me ha ayudado a crecer como persona. Me siento segura. Y en sí el CAM es como mi familia de mí. Yo no tengo familia, pero yo sí. Y como dijo mi compañera, es un área terapéutica porque a mí me sirve, es relajante. Yo no lo veo como un trabajo así, es fascinante, ¿no? Trabajar aquí en la granja, es bien relajante. ¡Gracias!